La devoción de los lirios perfumados de San José exalta las virtudes del Padre Adoptivo de Jesús, San José, el humilde carpintero de Nazaret. Se rezan todos los miércoles de la siguiente manera. Primero, el Rosario a San José, donde contemplamos sus ocho misterios. Después, las letanías a San José. Tercero, meditación del lirio perfumado de cada miércoles. Y cuarto, oración final. Iniciemos pues este primer lirio con el Santo Rosario a San José y sus letanías. Rosario a San José Primer misterio San José Custodio de los Sagrados Corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José Custodio de los Sagrados Corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José San José Custodio de los Sagrados Corazones de los Sagrados Corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José Custodio de los Sagrados Corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José Custodio de los Sagrados Corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José Custodio de los Sagrados Corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José Custodio de los Sagrados Corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José Custodio de los Sagrados Corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José Custodio de los Sagrados Corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. Custodio de los Sagrados Corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. Custodio de los Sagrados Corazones de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. Custodio de los Sagrados Corazones de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. Custodio de los Sagrados Corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. Jesús, Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma mía. El tercer misterio, el nacimiento del niño Jesús en Belén. San José, Custodio de los Sagrados Corazones de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, Custodio de los Sagrados Corazones de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, Custodio de los Sagrados Corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, Custodio de los Sagrados Corazones de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, Custodio de los Sagrados Corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, Custodio de los Sagrados Corazones de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, Custodio de los Sagrados Corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, Custodio de los Sagrados Corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, Custodio de los Sagrados Corazones de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, Custodio de los Sagrados Corazones de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, Custodio de los Sagrados Corazones de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, Custodio de los Sagrados Corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, Custodio de los Sagrados Corazones de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, Custodio de los Sagrados Corazones de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, Custodio de los Sagrados Corazones de María, Jesús, Custodio de los Sagrados Corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma mía. Quinto Misterio La huida a Egipto con Jesús y con María San José, Custodio de los Sagrados Corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, Custodio de los Sagrados Corazones de María, San José, Custodio de los Sagrados Corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, Custodio de los Sagrados Corazones de María, San José, Custodio de los Sagrados Corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, Custodio de los Sagrados Corazones de María, San José, Custodio de los Sagrados Corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, Custodio de los Sagrados Corazones de María, Custodio de los Sagrados Corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él siempre reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, Custodio de los Sagrados Corazones de María, Custodio de los Sagrados Corazones de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, Custodio de los Sagrados Corazones de María, Custodio de los Sagrados Corazones de María, inflama mi corazón para que en él siempre reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, Custodio de los Sagrados Corazones de María, Custodio de los Sagrados Corazones de María, Custodio de los Sagrados Corazones de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma mía. San José, Custodio de los Sagrados Corazones de María, Custodio de los Sagrados Corazones de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, Custodio de los Sagrados Corazones de María, Custodio de los Sagrados Corazones de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, Custodio de los Sagrados Corazones de María, Custodio de los Sagrados Corazones de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, Custodio de los Sagrados Corazones de María, Custodio de los Sagrados Corazones de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, Custodio de los Sagrados Corazones de María, 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 inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, Custodio de los Sagrados Corazones de María, Custodio de los Sagrados Corazones de María, Custodio de los Sagrados Corazones de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, Custodio de los Sagrados Corazones de María, Custodio de los Sagrados Corazones de María, Custodio de los Sagrados Corazones de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. Jesús, José, Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma mía. San José, patrono de los devotos de los sagrados corazones de Jesús y de María, ruega por nosotros San José, patrono de los devotos de los sagrados corazones de Jesús y de María, ruega por nosotros San José, patrono de los devotos de los sagrados corazones de Jesús y de María, ruega por nosotros En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios, Hijo Redentor del Mundo, ten misericordia de nosotros. Dios, Espíritu Santo, ten misericordia de nosotros. Santísima Trinidad, que eres un solo Dios, ten misericordia de nosotros. San José, ruega por nosotros. Insigne Descendiente de David, ruega por nosotros. Luz de los Patriarcas, ruega por nosotros. Esposo de la Madre de Dios, ruega por nosotros. Custodio del Redentor, ruega por nosotros. Casto Guardián de la Virgen, ruega por nosotros. Padre Nutricio del Hijo de Dios, ruega por nosotros. Celoso Defensor de Cristo, ruega por nosotros. Servidor de Cristo, ruega por nosotros. Ministro de Salud, ruega por nosotros. Jefe de la Sagrada Familia, ruega por nosotros. José Justísimo, ruega por nosotros. José Castísimo, ruega por nosotros. José Prudentísimo, ruega por nosotros. José Fortísimo, ruega por nosotros. José Obedientísimo, ruega por nosotros. José Fidelísimo, ruega por nosotros. espejo de paciencia ruega por nosotros amante de la pobreza ruega por nosotros modelo de obrero y artesanos ruega por nosotros gloria de la vida doméstica ruega por nosotros custodio de las vírgenes ruega por nosotros amparo de las familias ruega por nosotros apoyo en las dificultades ruega por nosotros consuelo de los atribulados ruega por nosotros esperanza de los enfermos ruega por nosotros patrón de los exiliados ruega por nosotros patrón de los afligidos ruega por nosotros patrón de los pobres ruega por nosotros patrono de los moribundos ruega por nosotros terror de los demonios ruega por nosotros. Protector de la Santa Iglesia, ruega por nosotros. Padre de nuestra familia, ruega por nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, perdónanos Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, escúchanos Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten misericordia de nosotros. Le nombró administrador de su casa y príncipe de toda su posesión. San José, protector nuestro, ruega por nosotros. Oremos. Oh Dios que en tu inefable providencia, te dignaste elegida San José por esposo de tu Santísima Madre. Concédenos, te rogamos, que merezcamos tener por intercesor en el cielo al que veneramos como protector en la tierra. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Lirio 14. Lirio perfumado de la buena muerte. Habla San José. Sobra recordarte de nuestro encuentro. Hoy es miércoles. Apúrate en tus oficios y ocupaciones diarias y ven a mi taller que te tengo preparada una gran lección. Lección que cambiará tu forma de pensar. Lección que renovará tu corazón. Lección que te desapegará de las trivialidades del mundo. Lección que te dará ímpetu y ardor para ganarte el cielo. Lección que abrirá tu entendimiento cegado a una realidad. Tu muerte. No tengas miedo. Reconoce que eres humano. No eres un ángel y como tal algún día tendrás que partir rumbo a la eternidad. De nada te sirve atesorar y atesorar bienes para este mundo si en el momento de tu viaje sin retorno estas cosas no cuentan para Dios. Lo que te servirá serán tus buenas obras. Abre las puertas de tu corazón. Corazón que será engalanado con el lirio perfumado de la buena muerte. Lirio que te llevará a no tenerle miedo, a aceptarla con amor. Lirio que te sacudirá a un cambio, a una conversión perfecta. Lirio que te despojará de ti mismo para que sea Jesús tomándote como propiedad privada. Lirio que obrará prodigios en tu vida. Vida que será moldeada según los criterios del Santo Evangelio. Lirio que hará que sientas repugnancia por el pecado. Muerte espiritual que te llevará al suplicio, al sufrimiento eterno. Lirio que despertará en ti deseo de santidad y ansias de cielo. Lirio que perfumará tu alma con el suave olor de Cristo. Lirio que te mostrará tus imperfecciones provocándote fervientes anhelos de cambio. Lirio que hará que repudies las vagatelas del mundo y añores los manjares del cielo. Escucha atentamente mis palabras. Reflexiona en ellas. Convéncete que tarde o temprano tendrás que morir. Lo mejor que puedes hacer desde este momento es convencerte que si no te conviertes de corazón, si no haces vida en tu vida, la palabra de Dios difícilmente te salvará. Toma conciencia que no vale la pena que malgastes tu vida. No la despilfarres en el pecado. Estás a tiempo. No postergues para mañana la decisión de decirle sí al Señor. Despójate hoy mismo de tu hombre viejo. Ve y sumérgete en los ríos de la gracia y quedarás más blanco que la nieve. Ve para que Jesús te vista desayal. Calce tus pies y te ponga en tu dedo la argolla de tu compromiso. Argolla de una mejor vida. Argolla que te mostrará el mundo como hijo de Dios. Hijo sediento de su palabra. Hijo hambriento de su cuerpo y de su sangre. Hijo con espíritu de trascendencia. Hijo que no le teme a la salida del mundo para entrar en la eternidad. Te llegó la hora de una reflexión profunda. Piensa a dónde iría a parar tu alma si el Señor te llamara hoy mismo. Si te pidiera cuenta de la administración de los bienes espirituales que Él ha depositado en tus manos. Si verdaderamente estás preparado para encontrarte con Dios cara a cara. Reconoce que son muchas tus equivocaciones. Muchos son los apegos que te atan a este mundo. Muchas son las imperfecciones que opacan la luz de tu espíritu. Te faltan serios propósitos de cambio. Te falta más radicalidad en el seguimiento de Jesús. Aún no caminas tras su huellas como debiste hacerlo desde hace mucho tiempo atrás. Muy en el fondo de tu corazón te aterra para que te llegue el momento en que todo lo que hagas tenga que cesar. Terminarte. Deja ya tus miedos. Comprende que cada día que pasa es un acercarte más a la vida eterna. Vida en la que recibirás el premio o castigo por tus buenas o malas acciones. Vida que si quieres será dicha felicidad. Porque Dios siempre recompensa a las almas que no se dejaron vencer por las tentaciones. Almas que se mantuvieron en estado de gracia. Almas que anduvieron por los caminos estrechos y pedregosos de la santidad. Almas con su mirada siempre levantada al cielo. Almas sacrificadas que llevaron sobre sus hombros la cruz con amor. Habla el alma. San José. San José. En este día miércoles estoy ansioso en recibir tu abrazo paternal. Abrazo que dará calidez a mi corazón. Abrazo que me dará anhelo de seguir viviendo. Abrazo que arropará la desnudez de mi espíritu. Abrazo que me dará seguridad para emprender el camino de la santidad. Camino que llevará mi alma a la salvación. Camino que será el pórtico de entrada al cielo. San José. Gran regocijo y alegría hay en mi alma al saber que las puertas de tu taller se hallan abiertas. Sé que estás esperándome. Sé que estás dispuesto a recibirme. Sé que estás a la expectativa de mi llegada. Llegada que es alboroso y fiesta porque nuestro encuentro me saca del sueño letárgico. Nuestro encuentro me despega más de las cosas del mundo. Nuestro encuentro renueva todo mi ser. San José. Abro mis oídos a tu voz. Voz que es suave arrullo. Voz que es murmullo de ángeles. Que me impulsa a amar inmensamente a Dios. Voz que es alerta. Que mueve mi conciencia al cambio. San José. Hoy abriré mi corazón porque quiero recibir tus gracias. Hoy te entrego mis miedos, mis temores, mis inseguridades. Te soy sincero. Muchas cosas del mundo me atraen, pero una fuerza sobrenatural hace que las rechace. Muchos son los defectos que son el obstáculo para el crecimiento espiritual. Muchas ataduras me anclan, me esclavizan, llevándose lo más preciado que es mi libertad. Me entristece pensar en la muerte. Me da mucha dificultad aceptarla. Me atemoriza la forma de cómo partiré de esta tierra a la eternidad. San José. San José. No te alejes de mi lado. Te necesito muy cerca de mí. Tu presencia sosiega mi espíritu. La paz vuelve a mi corazón. Eres mi guía, mi protector y mi peregrinar hacia el cielo. San José. Te amo. Te doy un sincero agradecimiento por el nuevo lirio perfumado que has sembrado en mi corazón. Lirio que perfumará todo mi ser para renovarlo. Lirio que fortalecerá mi espíritu para proseguir mi marcha hacia la patria celestial. San José. Intercede por mí ante el cielo. No me suelte de tus manos. Temo caer en el precipicio del pecado. Aliéntame para andar tras las huellas de Cristo. Huellas que es sandalias desgastadas, perceptibles para los que viven según las directrices del Señor. San José. Ayúdame a penetrar en los misterios de Dios. A aceptarlos tal como me los presenta la Santa Madre Iglesia. A no ir a todas las oportunidades de salvación que el Señor se digne en viernes. Hacer de mi vida una constante ofrenda de amor. San José. Tú que tuviste la dicha de morir en los brazos de Jesús y de María. Estréchame en tu pecho paternal cuando llegue el momento final de mi partida. Defiéndeme del espíritu del mal y preséntame al santo tribunal del cielo. Tribunal en el que seré juzgado con misericordia, pero también con justicia. San José. Acelera los latidos de mi corazón cuando veas que mi vida se encuentra en alto riesgo de perderse. Muéstrame los despeñaderos y riesgos que me esperan si no me convierto. Muéstrame todos los peligros que acechan a mi alma. Haz que camine con cautela para no tropezar, para no caer en desbandada. Te prometo cultivar con amor el lirio perfumado de la buena muerte, tomando conciencia que cuando se nace también se muere. Que de Dios venimos y a Dios volvemos. Que cada ser humano está llamado al cumplimiento de una misión. Misión que una vez haya sido terminada, cesa su vida en la tierra para pasar a un estado de vida mejor. Haz que mi preocupación sean las cosas del cielo. Que le pierda gusto al mundo y sus trivialidades. Que comprenda que la verdadera felicidad solo la hallo en Dios. San José, patrono de los moribundos, asísteme en mi momento postrero. Permanece cercano a mí hasta el instante que cierre mis ojos al mundo y los abra a la eternidad. Oración final O San José, cuya protección es tan grande, tan poderosa y eficaz ante el trono de Dios, en tus manos entrego todos mis intereses y mis deseos. O San José, asísteme con tu poderosa intercesión. Amén, consígueme de tu divino Hijo, nuestro Señor, todas las bendiciones particulares que necesito. A fin de que habiendo conseguido aquí en la tierra la ayuda de tu poder celestial, pueda ofrecer mi gratitud y homenaje al Padre más amoroso. Amén. Amén.